¿Qué es la velocidad de una onda muy lenta? Una onda muy lenta. La velocidad de la onda depende directamente del medio en que se propaga. Con este sistema de varillas podemos observar los detalles de la propagación de una onda. Por ejemplo, todos los impulsos viajan a la misma velocidad. La velocidad de una onda solo depende del medio en que se propaga. El sonido es un conjunto de ondas de presión, la velocidad de las cuales solo depende de la densidad y de la comprensibilidad del medio. En el vacío no se desplaza, pero en el aire se mueve a una velocidad de 340 m por segundo, que son aproximadamente unos 1.224 km hora. Y 1.482 m por segundo es en el agua, a unos 20 grados.